Abrazame Me basta tu mirada para comprender que tú te irás Abrazame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame Si tú te vas te olvidarás de un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento Una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrazame Abrazame Y no me digas nada Solo abrazame No quiero que te vayas No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrazame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrazame 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 Que Dios te perdone mil veces la vida Pero eso no hace que calme mi herida Caí en tu trampa sensual y excitante Estoy como un perro sin dueño en la calle Ahora te vas no importándote nada Hiciste de mí lo que te dio la gana Me diste a beber el ángel y el diablo Estoy por tu amor envenenado Espera un momento yo sé que el final ha llegado Dejemos paso al instinto Amémonos sin controlarnos Envenename por última vez Envenename hasta enloquecer Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename vivir para que Envenename que quiero morir contigo Que Dios te perdone mil veces la vida Que el tiempo dirá si mi alma te olvida Me cuesta creer que todo fue en vano Estoy por tu amor envenenado Espera un momento yo sé que el final ha llegado Dejemos paso al instinto Dejemos paso al instinto Amémonos sin controlarnos Envenename por última vez Envenename hasta enloquecer Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename vivir para que Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename por última vez Envenename hasta enloquecer Envenename hasta enloquecer Envenename que quiero morir contigo Envenename por última vez Envenename vivir para que Envenename que quiero morir contigo Contigo, contigo Música Mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Si estás cansada de sentirte sola piénsame Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Música Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Si estás cansada de sentirte sola piénsame Música 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 Besame, besame mucho Música Que tengo miedo a perderte 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 después Música Quiero sentirte muy cerca o mirarme tus ojos sueltos junto a mí Música Música Besame, besame mucho Como si fuera esta noche la última vez Besame, besame mucho Música Que tengo miedo a perderte 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 después Música Quiero sentirte muy cerca o mirarme tus ojos sueltos junto a mí Música Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos, muy lejos de aquí Música Música Bésame, besame mucho Música Que tengo miedo a perderte perderte después Música Quiero sentirte muy cerca o mirarme tus ojos sueltos junto a mí Música Pienso que tal vez mañana ya estaré ya lejos, muy lejos de aquí Música 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 Como si fuera esta noche la última vez Música Música Que tengo miedo a perderte 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 después Música Música Que tengo miedo a perderte perderte después Música 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 Conozco a un niño pequeño que vive cerca de casa Música 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 No se aleja corriendo, como si tuviera alas Mientras yo vuelvo al silencio, ay de mí, si yo volara Él me llama canarito porque yo nací en Canarias Él me llama canarito porque yo nací en Canarias En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria Él me llama canarito porque canto con el alma Él me llama canarito porque canto con el alma Aunque a veces me parezco más a un ave solitaria Aunque a veces me parezco más a un ave solitaria Él me llama canarito porque canto con el alma Me llama canarito porque canto con el alma Para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Me llamas, para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor, no queda nada. Me dices que el amor, igual que llega pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y que encontró un lugar. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Siento en las ventanas como llueve hoy, como está la calle vacía, como muere el sol. Estos días grises del otoño me ponen triste y al calor del fuego de mi hoguera te recuerdo hoy, te recuerdo hoy a ti. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy, y que torpe vuela por el cielo ese gorrión. Se han quedado mundos esos nidos de golondrina, y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón, el reloj se escucha como siempre en el comedor. Estos días grises del otoño, me ponen triste, y al calor del fuego de mi hoguera, te recuerdo hoy, te recuerdo hoy. A ti, que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí. Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy. A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que sufres cuando me esperas. Te miré de pronto y te empecé a querer, sin imaginarme que podría perder. No me di mis pasos y caí en tus brazos, tu cara de niña me hizo enloquecer. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde, y tus ojos verdes, me pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, no hay cuestión de amor, es nunca de ganar. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, no hay cuestión de amores, nunca aprenderé. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Pero fui en tu vida una diversión, tan solo un juguete de tu colección. Me embrujaste al verde, me embrujaste al verde, y tus ojos verdes, me pusieron trampas a mi corazón. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, no hay cuestión de amor, es nunca de ganar. Yo que había jurado no jugar con ella, tropecé de nuevo y con el mismo pie. Tropecé de nuevo y con la misma piedra, no hay cuestión de amor, es nunca de ganar. Porque es bien sabido que el que amor entrega, de cualquier manera tiene que llorar. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. Era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso. Y junto al mar la fiebre, que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la calma. Yo, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó de aquellas caminatas Junto a la costanera y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Cómo no recordarla Si en cada primavera me llega con la brisa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 La noche, tu luna Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti La copa de vino, yo borracho por ti Yo guitarra y tú, mi canción Tu distancia y yo, ya lo ves Siempre cerca de ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, 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 siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti Y tú, y tú, y tú, y tú, y siempre tú Y yo de ti, de ti, de ti, solo de ti Y tú vivir, vivir, vivir y siempre vivir Y yo morir, 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 morir por ti Morir por ti Morir por ti Morir por ti La Biblia 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 de ti, contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. Contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré. Hoy mi corazón gitano se ha vuelto a sentir y quiere volar por siempre muy lejos de ti, contigo yo sé que nunca sería feliz, por eso no me importa tu dolor y solo diré adiós, tan solo diré adiós. Cada camino que tomo me lleva a ti. Cada paisaje que cruzo en soledad, cada mañana cuando amanece y me despierta el sol, cada rincón del mundo me habla de ti, me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar. Esta canción me habla de ti, los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va. Cada minuto de vida digo por ti y en cada ausencia muero un poco más. y en cada beso en un rincón y en cada beso que no nos damos y en cada mes de abril, cada rincón del alma me habla de ti. Me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar. Y esta canción me habla de ti, los libros que olvidaste en un rincón y el sol de otoño que se va. Y esta canción me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el mar. Y esta canción llamada soledad. Y esta canción me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el Y esta canción me habla de ti, el aire que me hace respirar, la luna llena sobre el amor. No solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar. Y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias ni duda, no tiene edad o puede llegar. Perdido entre la gente, lo ha arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar para volver a comenzar. Es no decirse nada, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor. El amor, el amor, el amor. Dejemos esta noche de agredirnos, que solamente actúen los sentidos, que casi se apagó el fuego del amor. Dejemos esta noche de agredirnos, que solamente sirve para herirnos. No discutamos más, quién tiene la verdad, que estamos justo al borde del abismo. Quiero apostar otra vez, como lo hice hasta ayer, a todo nada. Creo que podemos vencer y romper la pared, que nos separa. Quiero apostar otra vez, como lo hice hasta ayer, a todo nada. Redo, reto, ha ganado o perder, tú jútega la piel. Que yo me juego el alma. Dejemos esta noche de agredirnos, que hay ganas y deseos de sentirnos, el tiempo se nos va, sería una maldad, tirar por la ventana, lo vivido, quiero apostar otra vez, como lo hice hasta ayer, a todo nada, creo, que podemos vencer, y romper la pared, que no se para, quiero apostar otra vez, como lo hice hasta ayer, a todo nada, reto, para ganar o perder, tú, juégate la piel, que yo, me juego el alma. ¡Gracias! Ellos se van, como siempre se van, y tú te quedas como siempre recogiendo los cubiertos y el mantel del comedor, y te revelas cuando miras el desorden que dejaron al partido los niños. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Los niños, que hoy lanzan el balón y rompen un cristal, y juegan a piratas de salón, y llenan con sus gritos el portal, y lanzan sus cometas de papel en medio de la calle. Todos se van, como siempre se van, y tú, te quedas como siempre recordando a su niñez tras el cristal del comedor, luego te quedas en silencio y recuerdas junto al fuego del hogar, Los niños, los niños, que nunca volverán, que nunca volverán a ser esos piratas de salón, ni llenarán de gritos el portal, ni lanzarán cometas de papel en medio de la calle. Los niños, que un día cambiarán de casa y de mantel, cuando aprendan el arte de volar, cuando se haya escapado su niñez, y te visitarán por Navidad, si es que les queda tiempo. Si es que les queda tiempo. Nathalie, en la distancia, Tu recuerdo, vive en mí, yo que fui, tu amor del alma, y a tu vida, tanto di. ¿Qué será de ti, dónde estás, que ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más, Quien te cuidará, vivirá por ti, quién te espera, Nathalie, Nathalie, Ayer, ayer mi calma, hoy cansado, de vivir, de vivir, sin la esperanza, de que vuelvas, Junto a mí, ¿qué será de ti, dónde estás, que ya, el amanecer, no oye tú cantar, Que será de ti, qué será de ti, no te importa, ya, que yo sufra así, Nathalie. ¿Quién te cuidará, vivirá por ti, quién te espera, Nathalie, ¿qué será de a ti? Nathalie, no te importa, ya, que yo sufra así, Nathalie, Nathalie. Nathalie, Nathalie. 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 Prodiciaca luna, de dulces secretos, de amor mediterráneo, de amor en Grecia. Navegando nos amamos, desde Creta hasta el Pirero, empapados de deseo, mi proa y mi rumbo eras tú. Puerto a puerto, beso a beso, de isla en isla, cuerpo a cuerpo, mi barca y mi vela eras tú. Y aquella luna llena que en Grecia nos bañó, nos reveló el secreto del amor. Bailamos como locos, sin tapis junto al mar, bebiéndonos de un trago, nuestro amor. Días de vino y de rosas, de besos en la boca, de cuerpos desnudos, de amor mediterráneo, de amor en Grecia. Noches de horas, de espumas, de afrodisíaca luna, de dulces secretos, de amor mediterráneo, de amor en Grecia. Noches de horas, de amor en Grecia. Noches de horas, de amor en Grecia. Noches de horas, de amor en Grecia. Trelaje de horas, de influence, desnudos, de amor. Números de horas, de mi peloame en Grecia. Min Blazers, pas slider. Gracias por ver el video 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 Vividila con me Tú Vividila con me Vividila con me Vividila con me Vividila con me Ay amor Por tu amor Cómo salvar mi corazón Cómo salvar mi corazón De esta indomable aceleración Cómo salvarlo Si tu amor me lo enfermó Cómo salvar mi corazón De esta indomable aceleración Si está en tus besos Si está en tus besos el remedio de este amor Música Cada vez que te recuerdo Pongo a la luz Pongo a la luz Y te recuerdo Pongo a la luz Y te recuerdo Pongo a la luz Mucho más Ay amor Ay amor Estás matando a mi corazón Corazón desenfrenado Palpitando a gritos por tu amor Cómo salvar mi corazón De esta indomable aceleración Cómo salvarlo Si tu amor me lo enfermó Cómo salvar mi corazón De esta indomable aceleración Si está en tus besos el remedio de este amor ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? ¿Cómo salvarlo si tu amor me lo enfermó? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? Si está en tus besos el remedio de este amor Si está en tus besos el remedio de este amor Me duelen los amores que se acaban Me duelen las promesas incumplidas Me duele la verdad y la mentira Me duelen los pecados en el alma Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen los que viven porque viven Y los que piden hoy para mañana Me duelen los que lloran un recuerdo Y los que por pasar la noche pagan Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen Me duelen los que viven de su cuerpo Me duelen Me duelen Me duelen los que bajan la mirada Me duelen los poetas y los versos Que dejan en la pluma sus palabras Me duelen los que viven de su corazón 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 Me duelen del amor los desamores y del hombre cansado la esperanza, me duelen, me duelen, me duelen. Sabero, pero tu alabas que crezci la recuerda la esperanza, me haces un ascensor de que te lo sue, y pe visas para el mundo. Pero aunque haces un camino, aunque quieق классione, te lleves logros estar en paz, me duelen. Espac countersate al amor los desamores y respiretes y deseos del hombre cansado la esperanza por tuvo la suerte del El primer��면, dice por Dios, el embarazo suerte y desep miserableero assault, arra항 creyentes y desep bacterias y desep Atreverde, Bésame amor, küss mich ein letztes Mal Denn du weißt, heute muss ich von dir gehen Bésame amor, wir haben keine Wahl Einmal sagt man sich auf Wiedersehen Schön wie nicht zuvor, war jeden Tag mit dir Darum komm ich wieder, glaube mir Weine nicht, weine nicht, weine nicht Ein Jahr ist bald vorbei Bésame amor, ich bleibe dir treu Bésame, 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 küss mich, denn ich muss gehen Bésame, Bésame, küss mich auf Wiedersehen Hör das Lied, das die Gitarren uns singen Ja, sie wissen, unser Absicht ist nah Bésame amor, küss mich ein letztes Mal Denn du weißt, heute muss ich von dir gehen Bésame amor, wir haben keine Wahl Einmal sagt man sich auf Wiedersehen Schön wie nicht zuvor, war jeder Tag mit dir Darum komm ich wieder, glaube mir Weine nicht, weine nicht, weine nicht Ein Jahr ist bald vorbei Bésame amor, ich bleibe dir treu 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 Bei dir für alle Zeit Bésame, 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 küss mich, denn ich muss gehen Bésame, 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 küss mich auf Wiedersehen Bésame, 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 die Zeit mit dir war schön Bésame, 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 küss mich, denn ich muss gehen Bésame, 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 küss mich auf Wiedersehen Bésame, 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 die Zeit mit dir war schön Bésame, Bésame, küss mich auf Wiedersehen Bésame, Bésame, bisabi Church Gracias por ver el video. 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 AudioJungle. 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 ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio demasiado Audio lever Audio lever Audio lever Audio lever